Cruce de declaraciones entre Estados Unidos y Rusia en la ONU. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sostuvo el lunes una reunión de emergencia convocada por Washington, a pesar de que Moscú trató de impedirla mediante una moción que fue rechazada por 10 de los 15 miembros. Ustedes están asegurando que la acción militar de Rusia contra Ucrania sucederá en unas pocas semanas o días. Sin embargo, no se ha presentado ninguna prueba sobre una acusación tan seria. No obstante, no está evitando que la gente propague la histeria de tal manera que nuestros vecinos ucranianos ya están percibiendo un impacto económico. Estados Unidos y sus aliados acusan a Rusia de preparar una invasión contra Ucrania tras concentrar tropas en la frontera. El Kremlin niega tener intenciones bélicas, pero exige garantías para su seguridad ante la expansión de la alianza militar de la OTAN. Las amenazas de agresión en la frontera de Ucrania, sí, su frontera, son provocadoras. Nuestro reconocimiento de hechos en el terreno no es provocador. Las amenazas de actuación si las demandas de seguridad de Rusia no se cumplen son provocadoras. Nuestra búsqueda de diplomacia no es provocadora. Esta provocación es de Rusia, no nuestra o de otros miembros de este consejo. Occidente ha amenazado con mayores sanciones económicas en caso de que Rusia ataque a su vecino. El presidente estadounidense Joe Biden dijo estar preparado para cualquier escenario. Seguimos priorizando la diplomacia como el mejor camino hacia adelante. Pero si Rusia sigue acumulando sus fuerzas alrededor de Ucrania, estamos listos, pase lo que pase. Ucrania ha sido foco de tensión y ha buscado el apoyo de Occidente desde la invasión de la península de Crimea en 2014 por parte de Rusia y el conflicto separatista en el este de la ex república soviética que ha dejado más de 13.000 muertos.